Se me ha acabado el presupuesto para dubstep y partículas, así que aquí la tenéis, la intro de NecroforFan. No quiere grabarse. Eh, no, le he dado... después de haber lanzado la falla le he dado a iniciar. No creo que le grabase, es que no le he estado dando tiempo al programa. ¿Ves? ¿Ves? ¿Vas? 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 De hecho, lo que llevoLY, es encontrado. Es Senin que recuerdie una fiesta y otra vez en Twitter, muy divertida. Dos metros, lingerie, también vean. Re毀ộnate 않을 правда. 1, 2 metros. 2, 3 metros. 4 metros. 1, 2 metros. 2 metros. 2 metros. 1, 3 metros. 2 metros. ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos, vamos Ella vio una evita que no te vio Hostia, ¿qué dices que Matriz Serena te veo en ningún tiempo? No puede 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 Levantamos Lo tomamos Es que me estáis haciendo pixel Y si me hacéis pixel provocáis área Nos vais a matar Levantamos el guante, lo activamos Sí, gol No puedo, es este que me hacéis pixel Me crece ahí Me crece ahí Buah Con lo bueno que es el mapa y la extra que tiene y tener que saltarnos en el mapa Con el punto de la La seguridad, arregla todo Pues es curioso No tiene que sostener el tiempo ¿Te la lleva bien en positivo? La seguimos llevando muy en positivo Y se lo ha saltado ya a los pisos Lo que pasa es que cada vez que petamos una pull llenamos media barra Ahora por ejemplo estamos en una pull con tres servicios Claro, como venimos esto Y de hecho lo que se están muriendo son los... Yo me muerto una vez en toda la falla Y así por la... Tres, dos, uno Estamos metiendo los combos Puto perfecto Estamos yo Por otro carro que no puedo morir De hecho yo me voy a irpiendo la misma Este sin nada Vale, vamos a meter el combo perfecto Tenemos el guante Tres, dos, uno Laj, 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 laj Detona Bien, buena detona, bien Pero si, la estoy moliando un poco No me digas ahora que me vaya que nos hemos saltado ya a tres pisos Ahí vamos a meter Never an average night 2-4 hours up in the day I gotta make it right 18 of those I'm in the cave I gotta make some light Make it hype Even if we break at night And even if things go left We gotta make em right Chillin' with mom We triple up Ain't on a double up Triple dub Came from the basement We only goin' up They lovin' us Up in the booth I'm gettin' dizzy Bidday the cup is up Toastin' my people that's gonna come up Make you live with us Ain't all about a trick or bust Lookin' at my watches Spirit bomb both hands is going up We goin' coast to coast with us que tiene escuro el puro me estaban matando a los siguientes cruzados somos muy enfadados levantamos los guantes 3, 2, 1 resistencia dentro como perfecta que no sirve de nada hacer esto atontados que se está metiendo bajo la tierra todo el rato vale, uno muerto el otro que la completamos la 147 y con 3 o 4 ejercicios de eso a ver, dependo de que el otro tío se haya portado por eso sea crítico ah, no, espérate que me voy a poner 1, 2 un 7% no vamos a tener que parar Erick me ha pasado en 3 o 4 no lo siento vamos a sacar esto 3, 2, 1 me voy a tirar un combo perfecto solo uno ahora sí es el robo es que no lo ponemos y yo a alguien al golpe de suiteado le ha faltado poquísimo le ha quitado 3 puertos de vida de una suitea si, al lado de suitea no llevando a fregidos si, pero dices no necesitas fregidos si necesitas fregidos que va a necesitar si no se convocas no, pero ahora por ejemplo se le metió perfecto un cuarto no se ha puesto a fregidos tampoco Se ha llegado al poder, ¿eh? Eh, sí, me ha llegado, pero por ti no me ha llegado a un final Lo que pasa es que se le hace perfectísimo Ya está, gg, pienso que es 67 Nos han sobrado 25 Hemos rankeado top 5 Me estoy siguiendo las gemas al 100% ¡Ensiculto! Con mi primera 140 de la temporada Y hemos podido A ver, el otro ha quedado mucho más Un salido de la temporada Reconozco que las armas son mejores He hecho hasta la serie de fiestas Ya la tiene bastante bien Los anillos son mejor que el mío Las botas son prime Además de esa necesidad de alesante, ¿verdad? Yo no le he hecho hacer Es perfecto Eres 50 Es un deseo. ¿A ver? Hay un margen de mejor En algunos de los ítems Se ha metido mi hijo de puta con la bicicleta O, o, estoy viendo algo malo Se ha metido con la bicicleta O, o, ¿estoy viendo algo malo o se ha metido con la bicicleta? Vale, 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 vale. Este es el momento más grande.